¿Qué significa la unión de un dragón y una serpiente emplumada? Fortuna. Dos imperios del pasado más remoto resurgen y se unen para dar nacimiento a una nueva era de esplendor. Una en la que ni el tiempo ni las distancias serán un impedimento para la prosperidad. El dragón y la serpiente se deslizan juntas sobre la tierra peninsular, eligen un sitio y trazan su destino. En este espacio, sobre la tierra de los mayas, se erigirá la más nueva ciudad del más antiguo oriente. Dragon Mart Cancún será el más grande centro de exhibición y venta de productos chinos fuera de China. Un moderno pabellón comercial y turístico convertido en una efectiva plataforma logística que facilitará el comercio exterior y fortalecerá los vínculos culturales entre dos grandes naciones, México y China. Cancún, la puerta de Asia en América Latina, reflejará el valor compartido de legado ancestral y de profunda amistad que une a México y China, así como sus amplias perspectivas de colaboración futura. Aumentará el atractivo internacional de la ciudad de Cancún, aportándole un nuevo destino turístico, comercial y recreativo. Rico en cultura china, Cancún, ubicado estratégicamente en el Caribe, se consolidará como puente continental que une a Latinoamérica con Norteamérica y su función de enlace resultará especialmente significativa para el comercio. En este escenario, Dragon Mart Cancún se erguirá majestuoso como plataforma logística clave para intensificar, enriquecer y diversificar el flujo de mercancías. México y China están más unidos que nunca. México es el segundo más grande socio comercial de China en Latinoamérica y su mayor importador de productos en esta zona geográfica. Dragon Mart Cancún llevará a otra dimensión el intercambio entre ambos países, ofreciendo amplios beneficios en los renglones del empleo y el turismo. El dragón y la serpiente se unen para formar un puente viviente con magnitudes de leyenda que aproxima a los dos más distantes continentes. China McNeil East Investment and Trade Promotion Center es un grupo de empresas multinacionales avalado por el Ministerio de Comercio de la República Popular China para la administración de centros intercontinentales. Entre sus proyectos más importantes ya consolidados se cuentan el Centro de Exhibición de Productos Chinos en Ámsterdam y Dragon Mart en Dubái, el más grande y exitoso espacio comercial chino en el extranjero, el cual fue diseñado y es operado y administrado enteramente por Chinamex. La era de los grandes imperios se retorna. Sobre un terreno de 84 hectáreas se erigirá un centro intercontinental de última generación, 235 mil metros cuadrados con la influencia y el legado de la cultura china ancestral, divididos en cuatro áreas fundamentales. Área de intercambio comercial para exhibición y venta de mercancías de mayoreo y menudeo, áreas funcionales con instalaciones para centros de negocio, oficinas, restaurantes, centros culturales y turísticos. Zona libre con infraestructura para el almacenamiento de mercancías y espacios habitacionales. El diseño arquitectónico evocará las ciudades imperiales chinas. Dos dragones jugando con la pelota maya, evocando los fuertes lazos culturales y de cooperación entre estas dos grandes naciones. Enfoque sustentable en el diseño del entorno. Sobre la línea de paisaje principal, maravillosos jardines que funcionarán como cinturón ecológico, permitiendo el equilibrio entre la naturaleza y la comunidad humana, complementados con lagos naturales que fluyan al mar. Filosofía ecológica. Bajo el principio de los cinco ahorros. Ahorro de espacio. Optimización total del terreno. Ahorro de energía. El mismo sol que dio vida a los mayas permitirá el uso extensivo de energía solar. Ahorro de agua. Aprovechará al máximo el agua de lluvia. Ahorro de material. Mediante componentes de uso común y diseño inteligente. Ahorro de tiempo. Mediante instalaciones con partes prefabricadas. Los ciclos cósmicos se cumplen. Una era acaba y otra nace. Lo distante es ahora cercano. El pasado regresa para hacerse uno con el presente. Y dar brillo al futuro. El pasado regresa para hacerse uno con el presente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.